Yo soy Yonada Cabrera y esto es Central Informativo. Las multas a dueños de casonas ubicadas en el Centro Histórico de Puebla que se han intervenido sin permiso y ocasionen derrumbes o daños llegan hasta el medio millón de pesos. Así lo informó el director de protección de riesgos municipal, Joel Figueroa Tentori, quien advirtió que estas sanciones van de cincuenta mil UMAS, cantidad que en dos mil veintitrés representa de cinco mil ciento ochenta y siete pesos hasta los quinientos dieciocho mil setecientos pesos. Esto luego de que la tarde de el martes veinticuatro de enero se derrumbara el techo de una casona donde estaban once personas. Afortunadamente no hubo heridos. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, alertó sobre los riesgos que puede provocar el reto que se ha vuelto viral en redes sociales llamado el que se duerma al último gana. Dicho reto consiste en consumir medicamentos controlados que inducen el sueño y es practicado por niñas, niños y adolescentes. Este reto se hizo viral en plataformas de redes sociales. Por ello la COFEPRIS advirtió sobre los graves daños que causa a la salud consumir fármacos con propiedades ansiolíticas como clonazepam, ya que entre sus efectos secundarios estas sustancias pueden provocar somnolencia, mareos y náuseas y combinarlo con otros medicamentos puede provocar hasta el coma. Este miércoles el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó una investigación en contra de Olivia Salomón Vivaldo, titular de la Secretaría de Economía del Estado de Puebla, por presuntos actos anticipados de campaña al promoverse como una de las aspirantes a la candidatura de Morena para la Guardia Natura de Puebla en 2024. Los magistrados resolvieron la impugnación SU-JE-331-2022 promovida por ella contra la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Puebla que ordenó en una primera instancia dichas indagaciones. Sin embargo, la funcionaria no presentó pruebas o argumentos sólidos que pudieran revertir la decisión del tribunal local, ya que sólo expuso que las acciones que ella hizo no infringían ninguna norma electoral. Al desechar la impugnación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el fallo del TEP, por lo que ahora el Instituto Electoral del Estado debe investigar a Olivia Salomón por posibles actos anticipados de campaña. Dicha denuncia la interpuso el secretario general del PRD en Puebla, Vladimir Luna Porquillo. La mañana de este 25 de enero, una serie de mantas fueron colocadas en diversos municipios del Estado de Puebla. Las mantas supuestamente fueron firmadas por el grupo delictivo GN, Gente Nueva, y los municipios en las que se colocaron fueron en Zacapoastla, en Hueytamalco, Tenampulco, Venustiano Carranza y Villalazaro Cárdenas. Todas ellas aludían al grupo delictivo Gente Nueva, que está llegando a la franja entre los territorios de Puebla y Veracruz. Mucho cuidado con esto. Vaya susto, se llevaron las personas que frecuentan el centro comercial Cruz del Sur. Y es que hubo un reporte de un intento de robo de auto y balazos en dicho centro comercial. Esto provocó una movilización policiaca de elementos de seguridad pública de el municipio de Puebla y Cuautlancingo. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, no se reportaron heridos y mucho menos pérdidas humanas que lamentar. Los hechos ocurrieron minutos antes de las dos de la tarde. Después de esto volvió la calma a dicho centro comercial. Yo soy Jonat Cabrera y esto fue Central Informativo. Te invito a leer todo esto y más en www.predicocentral.mx y seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias por ver el video.